Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os vengo a contar cositas sobre mí. He recolectado 15 cosas porque, como ya sabéis, hice un 50 cosas sobre mí hace ya años, que fue mi segundo vídeo del canal. Y claro, de ese momento a día de hoy han cambiado muchas cosas y además ese 50 cosas sobre mí eran cosas interesantes algunas y otras como muy banales simplemente para que me conocierais un poquito mejor, ya que literalmente era el segundo vídeo del canal. Pero ahora yo creo que ya me conocéis bastante bien y he decidido recolectar 15 cosas que son un poquito más mías, un poquito más sobre mi personalidad, sobre cómo soy, situaciones que me han pasado. Y bueno, dicho esto, empezamos con el vídeo. En primer lugar, os voy a hablar sobre por qué decidí abrirme el canal. Y es que yo subía como hauls y contenido a mi cuenta privada de Instagram, que en aquella época pues se llevaba mucho el tener tu cuenta como para todo el mundo y luego tu cuenta como para mejores amigos. Y en esa cuenta que era privada y me seguía poca gente, yo subía pues todo esto. ¿Qué pasa? Que claro, mis amigos ya hartos de verme constantemente, me decían que me abriera pues un canal de YouTube. Yo no lo hacía porque me daba mucha vergüenza el qué dirán, lo que opinarán en el colegio, porque quiero recordar que el canal me lo abrí en el verano de 2019, que fue el verano en el que pasaba de cuarto de la ESO a primero de bachillerato. Y claro, yo ya llevaba tiempo queriendo abrírmelo, no lo hacía por vergüenza y por el qué dirán. Claro, porque los cursos anteriores estaban en la ESO y es como que te importa mucho lo que opine la gente de ti. Pero bueno, el tema es que di el paso realmente por mi abuela, porque mi abuela veía revistas de influencers, de youtubers, que decía que yo estaba hecha para comunicar, compartir y dedicarme a esto. De hecho siempre me dice que yo tendría que estudiar periodismo. Y bueno, básicamente se me juntó todo esto, el que yo realmente quería, y que de repente en ese verano hice como un clic y dije, es que me da exactamente igual realmente. O sea, ¿por qué me tiene que importar lo que opinen otras personas? O sea, realmente es mi vida y yo soy la que crea mi vida. Yo tenía claro lo que quería, a mí esto me entretiene, me divierte, me gusta, y ¿por qué no lo iba a hacer? Así que bueno, me abrí el canal y fui subiendo un par de vídeos, luego temporadas sin subir nada y demás, y ahora llevo ya desde diciembre subiendo vídeo semanal y estoy súper contenta y voy a seguir así, o sea, tengo todo pensado para que esto siga así. En segundo lugar, que me apasiona viajar, creo que esto es algo que si habéis estado un mínimo en mi canal o en mi Instagram, lo sabéis, es que soy una apasionada de los viajes, ojalá poder recorrerme en un mundo entero, es una de mis grandes pasiones, prefiero invertir el dinero en viajar que en ropa o en X cosas, o sea, si tuviera que elegir, mi vida se basaría viajando y viajaría por el mundo entero. Otra cosa sobre mí es que me encanta todo el tema de papelería y material escolar. Es verdad que a finales de primero de bachillerato, que fue la cuarentena, empecé a utilizar el iPad como herramienta de trabajo, ya todo segundo de bachillerato y los dos años que llevo de carrera, pues los he hecho todo con iPad. Entonces ya no me ha hecho falta comprarme cosas de material escolar, que a mí me encanta, pero es verdad que esto es mucho más sostenible, o sea, no me tengo que estar comprando cada año nuevas cosas y tal, y gastarme el dinero en esto, y que luego al final es comprar y comprar, y cuando vas a comprar material escolar es como que quieres arramplar con literalmente todo y compras más cosas de las que necesitas, o eso me pasaba a mí. Me encantaba al inicio del curso ir a comprar material escolar, pero lo que os digo, ya hace años que no hago esto porque uso el iPad. A raíz de esto, quiero contaros que desde pequeñita siempre he querido ser profesora, era como mi profesión lo que yo quería desde siempre. De hecho tenía libros de estos de profesora, con los solucionarios y todo, jugaba a ser profes con mis amigas, ponía allí muñecos, o incluso ponía globos, esto es algo que de verdad mi familia, vamos, lo va a recordar toda la vida, yo ponía a globos como alumnos, de momento todavía no lo descarto, yo lo que tenía claro es que yo iba a estudiar una carrera que me guste para trabajar de ello en un futuro, pero que si al acabar la carrera sigo queriendo ser profesora y me sigue gustando todo este mundo, me haré el máster habilitante y seré profesora. Así que es algo que todavía no está descartado, es verdad que ahora me llaman mucho más otros mundos, pero nunca lo descarto porque es algo que realmente me encanta. Me gusta la música pop española, es decir, cantantes como Aitana, Neil Moliner, Marlon, que por cierto lo vi en un concierto, o sea fui a un festival y pude hablar con él porque me puse mala en ese festival, me tuve que ir a la zona de la Cruz Roja, por ahí estaban también todos los cantantes y todo, entonces cuando ya me recuperé pude hablar con él, estuve ahí un rato y bueno, a mí este es el estilo de música que me gusta, aunque también os digo, me gusta un poco de todo, o sea, también escucho reggaeton, escucho un poco de todo la verdad, o sea, no es que tenga un estilo súper definido, pero es verdad que lo que más suelo escuchar es pop español. Otra cosa es que me encantan los zapatos Jordan, pero no tengo ninguno. Es algo que me encanta, pero ¿qué pasa? Que no me lo compro porque es un zapato muy caro, pero yo no quiero comprarme unas Jordan básicas que sean ponibles con todo, como a veces haces con zapatos que dices, bueno, es muy caro, me lo compro con unos colores que sean muy ponibles, para darle uso. No, para mí las Jordan si te las compras hay que comprárselas con colorines, y ¿qué pasa? Que eso no es ponible con todo, te lo puedes poner veces contadas. Entonces, claro, es como que no me digno a comprarlas porque digo, es demasiado de dinero y le voy a dar poco uso realmente, pero es que es un zapato que me encanta. Hago aquí un llamamiento por si alguien me las quiere comprar, mis favoritas son las rosas. Yo lo intento y lo dejo ahí. Otra cosa que es muy mía es que me encanta pasar tiempo sola. Es como que necesito tener mi refugio. De verdad, lo necesito mucho. Yo no puedo estar constantemente rodeada de gente, o sea, necesito de vez en cuando desconectar de la sociedad, meterme en mi cuarto o lo que sea o donde sea, incluso hacer planes por ahí sola. Para mí es algo muy necesario. Otra cosa que se supone que ya conocéis, si os estáis viendo todos mis vlogs, y es que me encantan las infusiones. Y bueno, aquí no me voy a enrollar más porque si estáis realmente en mi canal de YouTube y os veis mis vídeos, esto ya tenéis que saber. Otra cosa que también es muy, muy mía, pero bueno, que yo creo que ya os lo he compartido un poco, es que a finales de 2021 empezó una etapa muy dura para mí, que duró hasta mediados de 2022. Por suerte lo llegué a superar, pero vamos, entré en una etapa de ansiedad, vamos, que lo pasé muy mal, empecé a ir a la psicóloga y todo, y la verdad me ayudó bastante, y al final pues supe salir, y ahora es como que realmente creo que la ansiedad no se llega a ir nunca, sino que aprendes a vivir con ella y a gestionarla. Y es que a mí todavía de vez en cuando noto que está como viniéndome un poco de ansiedad, pero estoy como aprendiendo a gestionarlo, ¿sabéis? Para esto me sirve mucho la psicóloga también, y es que he aprendido a gestionarlo y a detectarlo sobre todo, a saber, vale, me está pasando esto. Ahora detecto lo que es y sé gestionarlo, y a veces pues se gestiona mejor y otras peor, pero vamos, que estoy muy, muy, muy contenta, porque ahora sí que estoy en una buena etapa, aunque sigan a veces apareciendo estos pequeños ataques de ansiedad o pequeños intentos de ataque de ansiedad, mejor dicho, porque sé gestionarlos y no llegan a eso, pero vamos, que fue una etapa dura, que de hecho os lo conté todo esto en un vídeo, creo, pero vamos, que fue bastante, bastante duro, yo creo que en ese vídeo tampoco se transmite lo duro que fue, pero lo fue bastante. Otra cosa es que nunca me ha gustado ni ver ni hacer vlogs, estos vlogs de YouTube que enseñan su día a día, pero es que ahora de repente me encanta verlos y hacerlos, y estoy que no paro por aquí haciendo vlogs constantemente. No me gusta nada jugar a videojuegos, de hecho es que no tengo ni juegos en el móvil, es que no sé, la verdad es que no me llaman la atención, prefiero antes meterme en cualquier red social, ya sea TikTok, YouTube, Instagram o lo que sea, y meterme por ahí. Me estoy preparando para el C1 de alemán, lo veo difícil, las cosas llevan su tiempo, pero bueno, confío en que lo conseguiré, como ya sabéis tengo el B2, tengo todas las semanas, los jueves, una hora y media de clase, la hago online con un profesor de Mallorca, y bueno, poco a poco, pero yo creo que vamos mejorando, y a ver si en algún momento lo consigo. Otra cosa, que esto no lo he hablado, entonces no sé realmente si lo sabéis, si os disteis cuenta o no, pero a finales de 2020 me quitaron mi cuenta de Instagram, que era una anterior, no es la que tengo a día de hoy, porque no la pude recuperar, pero claro, cuando me la quitaron es como que dije, guau, era como un descanso, y me tomé como dos meses de descanso, por eso muchos de los seguidores que tenía en mi anterior cuenta, no se enlazaron a la nueva que tengo, porque estuve como dos meses de parón, dije desconecto del mundo, y paré dos meses, porque a mí me interesaba más YouTube, en YouTube pues hacía mis cosas y demás, pero Instagram sinceramente a mí, en ese momento me daba más igual, entonces dije guau, desconecto, y a los dos meses me creé una cuenta nueva, claro, por eso también eso, de que muchos seguidores no se enlazaran a la nueva cuenta, porque no fue algo seguido, que dices, guau, le han quitado la cuenta, me voy a esta, ¿sabéis? Es como que nunca dije realmente me la han quitado, o sea, como que lo mencioné por encima, pero yo creo que mucha, mucha, mucha gente no se enteró. Me encantaría hacerme mil cosas en el pelo, es decir, ponerme mechones rosas, o de mil colores, no sé, a mí me encantaría hacerme literalmente de todo, de repente cortártelo, luego dejártelo largo, lo que sea, pero no lo hago, sobre todo lo de los tintes y demás, porque siento que me voy a destrozar el pelo, porque mi pelo es súper fino, y ya con la decoloración para el rubio, le viene justo, y digo, es que como meta más cosas, va a ser un caos. Y por último, es que me gustaría hacerme más tatuajes, más pendientes, no, eso ya lo tengo claro, porque me hice el segundo, y siento que nunca ha llegado a curarse bien, y eso que yo sinceramente, me lo curé mejor que nadie, yo creo, o sea, hice un montón de cuidados, y es verdad que yo tengo este pequeñín tatuaje, que es que casi ni se aprecia en la pantalla, que es un punto y coma, que ya os lo enseñé, es verdad que es muy pequeñito, pero he tenido súper buena experiencia, porque no me costó nada curarlo bien, y la verdad, me encanta cómo queda, y me encantan los tatuajes pequeñitos, a lo largo del cuerpo y demás, o sea que, sí que me quiero hacer más tatuajes, pero tengo claro que más pendientes, no.